El otro acontecimiento es lógicamente casarme con una compañera de universidad y a los seis meses estar ella y yo ante un tribunal militar en un consejo de guerra condenarme a tres años de cárcel con la suerte de que se muriera Juan XXIII lo siento mucho por un papa bastante ejemplar pero vamos, esto es lo que siento que la condena quedó reducida a la mitad Otro hecho fundamental fue lógicamente el nacimiento de mi hijo años después y algo casi mágico que fue conseguir colaborar en una revista que se llamaba Triunfo que en el tránsito de los 60 a los 70 significaba como una válvula de escape de la progresía de España que podía más o menos verter conceptos y juicios y evaluaciones culturales contrarias a las verdades dominantes y absolutas defendidas por el régimen A Carlos sí que es poeta y recuerdo que iba publicando libros de poesía y a la vez iba escribiendo novelas, ahora tiene tanto éxito y parece que el éxito pero llegó un momento que no sé si estaba haciendo la cuarta y yo le iba diciendo a mi compañero de ahí del diario le decía joder, este hombre que me sabe mal porque van almacenando las novelas y el otro día hablaba con Hernández y me dice, hostia, que te va detrás, ¿no? y le digo, pues no te llega a traer novelas de Zanón que se quedaron allí en una especie de transportín que tienen con ruedas en la editorial y dice, no, no coche, no coche, no coche bueno, pues ahí está Carlos Zanón, bueno, Carlos Zanón, ahora el de Balazín toda la lista de éxito, sí, exacto bueno, nada, para mí es un privilegio estar aquí y sobre todo pues hablar de Manuel Balazzo Montal yo, la manera que lo conocí y luego un poco la idea de por qué me he metido en el semejante lío yo me acuerdo cuando me saqué mi primer libro de poesía con 22 años el sabor de tu boca borracha y me acuerdo que la editorial en la que lo publicaban me pidió quién me haría ilusión que me presentara entonces pues yo dije que Manuel Balazzo montaba entonces yo tenía la idea de que no tenía ni idea, entonces compré el país miré el número de teléfono y tenía la idea de que los periodistas vivían y dormían allí, o sea, contían como camitas en las relaciones entonces me acuerdo que llamé por la mañana a primera hora me dijo no, 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 llama por más tarde llamé por más tarde, no, no, llama por la tarde llamé por la tarde, me dijo, llama al día siguiente y al final lo localicé y me citó en el velódromo y me acuerdo que era muy divertido porque en mi supina ignorancia yo solo intentaba hacerle hablar de de Carballo, de Naray y él solo hacía que hacerme preguntas de poesía o sea, le interesaba que estábamos escribiendo a la gente que empezábamos que nos gustaba y era como una especie de yo intentándole decir no, 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 es el sur y él dice, no, sí, vale, ya está muy bien háblame de otras cosas y bueno, recuerdo con al final no me pudo presentar porque y y luego pues la verdad es que no lo volví a ver hasta cuando hicimos aquella antología de de poetas catalanes en castellano que le hizo Cocha que está por ahí también de Concha García ¿verdad? que hizo el prólogo y iba a presentarlo y no pudo ser y bueno y y con respecto pues a al tema de 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 Carballo y todo esto yo lo que puedo decir es que para mí cuando me ofrecieron esa esa posibilidad lo he dicho era como si te alguien te dice mira tienes las llaves de un Mercedes puedes dar una vuelta y espero que no lo dejes muy estropeado y y esa fue la idea porque yo básicamente recordaba que 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 en el instituto nos dejábamos las novelas de Carballo como nos dejábamos las novelas de Eduardo Mendoza dejaba los discos o sea no tenía la sensación de que estabas intercambiado de cultura sino que estabas intercambiando algo que que te lo ibas a pasar bien que era entretenido y que además era especial entonces bueno la posibilidad en cierta manera de participar en eso que de chaval te gustaba tanto pues me pareció pues una oportunidad que bueno un libro que en el fondo va a ser un homenaje y pues sobre todo va a ser algo que he tratado de que sea con todo el respeto al autor que es el autor y el dueño de su personaje y espero salir más o menos vivo del tema y luego con respecto a la poesía pues yo creo que hay poco más que añadir a lo que a lo que ha comentado lo que sí que me lo que sí que yo por ejemplo siempre he que que realmente siempre era poeta es decir incluso cuando cuando titulaba yo creo que era era un o sea no se aprovechaba ninguna oportunidad para demostrar que escribir no es redactar es decir que escribir es jugar con las palabras es darle una vuelta es rebuscar y no lo desperdiciaba ni él pero no solo en los títulos de las novelas sino incluso en los títulos de los artículos o sea no voy a desaprovechar una sola oportunidad de hacer algo con con esta sucesión de palabras y y luego con ahora que digamos me he metido en intensivo de novelas de Carvallo la manera que que me ha sido relativamente esas ganas de hacer literatura con elementos populares no era como una especie de escritor pop pero que a su vez tenía la virtud de no de no fijarse en lo de fuera sino en la propia tradición es decir dar un rango y robar un poco el fuego y repartir entre nosotros no es decir pero con el fútbol con la música con con determinado tipo de de literatura y luego tanto en la poesía como en la narrativa tenía un olfato absolutamente prodigioso para saber los temas que iban a funcionar no ahora sino dentro de 10 de 15 años o sea cuando tú buscas temas para escribir puedes más o menos pensar los temas que están ahora vigentes pero tener la el olfato de saber lo que interesará dentro de 10 15 años yo creo que que está muy 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 al alcance de muy pocos escritores y bueno no sé luego ya después de la conversación en la que me preguntaba sobre poesía y que yo no pude dar la soto la talla pues me di cuenta de lo tonto que había sido después de haber hablado con él de poesía con mi primer libro y eso y bueno lo que hice es que muy generoso no me pudo presentar pero recuerdo que la primera cosa que salió en prensa con mi nombre fue un trocito de un artículo del país que al final pues me mencionaba mencionaba un verso o sea que tuvo un detalle absolutamente de caballero el Manolo era era un pe claro porque mientras la gente estaba peleándose por cuestiones ideológicas o nacionales o todos estos temas el tío le decía así aquí el problema es el agua no hay agua y mi hijo y además decía la agua además está llena de Aragón está por aquí que no hay nada y no hay mierda de adiós y eso es una cosa que ahora me gustaría saber lo que opinaría porque además era como muy sintético le iba bien el periodismo y la poesía porque porque enseguida veía la jugada ¿no? y te lo decía mira ahí en Mallorca está llena de gente y tampoco hay agua digo joder pues es la primera vez que alguien me hablaba directamente de un problema como es el agua en una zona que se está desertizando y que está súper poblada todavía no tanto porque hay que decir que dice pues coño en la provincia de Castellón no hay nadie pues bueno en la provincia de Castellón no hay nadie durante el año pero en verano hay mucha gente en todas esas ciudades ¿no? y de esas cosas que tenía con Carlos Danón el hermano que miraba la ciudad siempre decía bueno nosotros veíamos ahí la ronda como si fuera la frontera la frontera del Raval de la parte alta de la zona esa gitana de la Plaza Padró esto de lo anarcopoeta también nos decía bueno siempre dicen que somos comunistas ortodoxos heterodoxos comunistas heterodoxos pero siempre explicaba que su madre había sido una modistilla cenetista y explicaba también que en la Plaza Padró había un tío que le había pasado muy mal en la guerra pero que había sido un incendiario y eso que iba como una silla de ruedas o que iba muy hecho polvo muchas cosas que iba explicando continuamente de cómo veía la realidad y siempre muy sintética ¿no? a mí me gustaría saber si pudiéramos hacer una sesión de espiritismo o sea que sería factible con Manolo porque seguro que se pondría bueno y luego un poco levántate mesa mesa levántate levántate mesa si nosotros asociábamos eso el barrio chino y el Raval a lo que era la cosa proletaria pero luego se fue ampliando pensar que en los años 20 la gente del barrio ese eran como los mineros de las minas de Figu y esos que vivían 40 años por las silicones y aquí se murían de tuberculosis no había ni uno que pasase de los 40 años ese es el territorio al que sale ¿cómo interpretaría que viene aquel carvallo del guinazo que es un barrio muy raro está ahí entre las montañas bajando con el caramelo al cual el carrito se ha puesto esas situaciones esos personajes de ha conseguido llevar la poesía a esos bingos de barrio como decir si aquí hay barrio de putas de esos de honorario de oficina ¿no? estas son las que tengo mucha curiosidad ¿eso nos podías explicar algo de lo que están haciendo? no pero vamos ¿pensa que le dimos el premio el año pasado al carmen no yo creo que una manera de respetar un autor es respetar su mundo y un poco su iconografía es decir yo creo que es imposible y aparte yo creo que es la falta de respeto intentar copiar la manera de hacer de alguien o el estilo o el espíritu yo creo que para mantener un poco la intriga yo he intentado sentirlo como mío pero también tener claro que respetar el personaje respetar su mundo sería muy es decir y además eso de rockero yo creo que puedes estar tranquilo de que no pasa eso lo único en realidad además no le gusta la música aparte es muy divertido solo tiene un single y es Penny Lane y le toca una tómbola o sea que tampoco había mucho margen de juego los Beatles salen en la obra completa los Beatles salen al lado de Conchita Piqué y de Carlos yo creo que bueno yo he intentado encontrar una manera de no toquetear mucho a un al Mercedes de no estropearlo de ser Dio en el sentido de intentar hacer algo que sea personal pero sobre todo teniendo en cuenta de que el productor era perfecto y era su mundo y yo creo que y sobre todo que a nivel sentimental era una mirada muy personal y es suya y ahí pues eso bueno tenemos que esperar unos meses y esperemos que me voláis invitar pues que a casa estima Eduardo una otra de las constancias era ya la Casa Leopoldo que estaba ya a la calle San Rafael al centro del barrio Xino ahora el van tancar una temporada han tornat d'obrir han tornat d'obrir pero no ha estat porque ahora está siempre a Londres que es tan mal sí y claro el Maró a la parte de ser gastronom y tal también era cuiner que recordo que va venir una época que es va primar tant que aleshores sempre deia bueno podríamos aproveitar para hacer las fotos y bueno pero es que te tornarás a engrejar y tal y tal porque no sé si le va a costar un gran esfuerzo pero se va a primar mucho y son estas cosas ¿cómo recordas aquellas tartúlies de la penya y todas aquellas cosas que vau fotre amb el Salvador Saligui amb aquella placa del Salvador Saligui o del Juan Matall sí sí home bueno la pregunta és que ens reuníem érem uns 5 o 6 i de vegades venia algú més i ens trobàvem un cop cada mes cada dos mesos bueno sempre hi havia un que no podia venir total érem uns 5 o 6 i vam estar bastants primer que anàvem a la boada i anàvem caminant una bona manera de començar fins a casa a Leopold ara tot això seria una cosa de guiris però en aquell moment era el que es podia fer i venia doncs el Jaume Perich el Mercè Sagarra el Sagarra el Luís Parmanyer sí i algú més que s'enfegia però els fixos érem érem aquests i allà es parlava de tot normalment quan uns quants amics es reuneixen per menjar sempre es parla d'un mateix de menjar estàs menjant i dius però l'altre dia vaig estar en un lloc estupet doncs mira jo vaig fer un viatge a València i vaig fer un arròs i sempre parlàvem d'això i després sortien temes i estàvem allà una estona era molt agradable quan va morir el Perich ja quan ens trobàvem allò era una mica trist havia un un buit allà que no que no sabíem com omplir i a poc a poc vam deixar les reunions a més ja no es menjava tan bé tot jo sempre penso que hauria pensat el Manolo ara de la seva rambla de la gastronomia que per ell era una manera de era una manera poètica de viure els plaers de la gent que anava des de l'Au Ferrat ben fet amb la gastronomia més complicada ara aquesta aquesta mena de presència dels cuiners com els com si fossin bisbes i com futbolistes no però és més semblant a un bisbe perquè tenen només aquest aire i pontifiquen una mica i i quan vas a un restaurant i has d'estar mirant la cuina com si estiguessis com si anessis a missa has de mirar com tots aquí i ara tinc 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 i ara està fent un restaurant molt gros quadrat una quantitat petita bueno sí coses excedents ara no vull entrar aquí en una discussió però ell era un home que tot això m'ho agafava d'una manera molt més vital com la poesia com el futbol com tot això el futbol també era una cosa i bueno en les sociedades más comunitarias más lo mismo va con Marse que no hemos quitado lo suficiente porque Marse i Manolo aprian muchas cosas en común sí muchas muchas que se perdiaban bueno claro Marse se perdió quien sea pero la capacidad de que lo popular se convierta en gran literatura yo creo que son dos personas que no siempre encuentran me pasa que Manolo tenía un poco este oído que tienen algunos músicos que oyen un frenazo y ya perdón de aquí sale una canción Manolo oía una media frase en el autobús y ya empezaba una novedad o un poema tenía esta capacidad de convertir procesarlo todo era una máquina de procesar sí sí bueno y claro y siempre discutíamos porque yo hago todo lo contrario yo me siento y paso mucho rato mirando un papel y me levanto y me vuelvo a sentar y Manolo en cambio funcionaba al revés arrancaba y no había quien lo parase con todas las máquinas de escribir sí parecía el Rick Wickman cuando lo veías a él no lo parecía porque siempre estaba como hierático sí y de cuando estaba siempre estaba haciendo otra cosa sí viajando y cuando trabaja viajaba mucho sí viajaba mucho y yo creo que escribía en el avión y además pilotaba también porque había una capacidad de tener ¿sabes qué? cuando fue a matar a Carvalho una vez digo coño usted con eso por lo que funciona y tal Carvalho preguntaba ¿pero por qué matas a Carvalho? y dices que Carvalho está como las putas del barrio chino que es cuando rompieron las calles esas del centro para tratar de grabar y dices Carvalho está como las putas del barrio chino que no tiene ningún edificio donde pone el culo era la definición y el titular siempre era el titular y dices titular corto o largo porque dices hostia hoy te estás enrollando más con eso y de seguida sabía hacer si os parece pasamos al recital hacemos un micro recital de 8 o 9 poemas y os comentaremos una mica si voleu dir algo porque yo pago la típica explicación que hemos a partir de ahí va venir el Manolo Rico y ella ha fet un assaig sobre aquel libro que el diu Memoria Deseo y Compassión que era una de las otras cosas que a mi m'agradaba de la literatura del Manolo y que el caros también tiene vosotros tenéis una visión más cruel los dos pero tenéis esta visión que no sé si es puede decir que sea católica o social pero siempre como mirar con una cierta pena la realidad o sea esta cosa que es una característica como con el Carlos que siempre el veus que está el protagonista allá en el llit de cuando era una cosa que me impacta mucho que el tío torna a casa de sus padres y lo ponen a dormir al mismo y todo dormir a casa de sus padres intenta buscar algunas juguines que había por detrás no sé si es exactamente así pero son imatges d'aquestas que sonan y esta cosa de Compassión me agradaba con el de que se han ido a Madrid como todos de Madrid que surten de Madrid y tornen a entrar que tenen con mucha presa y después nos trobas todos a entrar en aquests cotxes porque es escalero horroroso en fin fem el recital José María Txemla y fem esta veu con el José María Pou que como sabeu va ser un carvallo vamos a hacer un carvallo con el José María Pou a la televisión con el Quim Aranta que también va venir ahí y que él nos explicaba como habíamos de actuar que todos eran figurados pero el carvallo era José María que era el único que sabía que acababa el tema porque todos no teníamos ni puta idea ¿qué feu? Passeu aquí a la...